¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Audisonores 2 Estamos pues, como su nombre indica, en el episodio 2 Por si alguien se perdió el primero porque lo subí ayer un poquito tarde Pues lo tenéis aquí en la descripción Es la nueva serie que viene a las 3 de la tarde Y estamos exactamente donde lo dejamos, elegí a Emily para esta gran aventura Y de momento la posita no va nada mal, ¿eh chavales? Talismanes de hueso, vamos a leer todo, como siempre, ¿eh? Pasaje de un libro sobre tradiciones marítimas y talla en marfil Los talismanes de hueso son una bendición para los marineros, según dicen El propio tallado es una práctica que se remota mucho tiempo atrás Transmitida de viejos veteranos a novatos que aún se están haciendo al mar En los viejos tiempos, los marineros usaban los colmillos de focas de los hielos O los colmillos, tan largos como un brazo De los huesos que deambulaban por las islas al norte de Tibia Cuando comenzó la caza de ballenas, quienes la practicaban Se aficionaron a grabar los huesos de esas grandes bestias Para obtener talismanes que cantaban en la noche Y otorgaban alguna pequeña ayuda Al vigor del amante O protección contra posibles embarazos El whisky no me lo puedo beber Estuche de armas Parece que me van a hacer falta La pistolita Nos puede venir muy bien Vale, genial Aquí hay algo también Un elixir de salud Vamos a ir viendo todos los tutoriales de momento El elixir de salud repone la salud Como su nombre indica, bien hecho La solución Adermire repone el maná Puedes utilizar ambos desde la rueda de acceso rápido Cuando tu nivel de salud está abajo aparecerá un acceso directo al elixir de salud La solución Adermire se consume de forma automática cuando se agota el maná O sea, nosotros aquí luego nos podremos poner las cositas también En los accesos directos Vale, que haya algo Caja fuerte a abrir, por supuesto Nada Me parece a mí que moquetes esto Pues nos venía bien un poquito de esto Sí, mirad Me llevaré esto Hombre, claro Llévate todo Todo lo que puedas, por supuesto Bien, sigamos Seguir de la torre e ir a las calles Vamos a las calles Yo creo que hemos investigado Lo que viene siendo prácticamente todo Pero bueno Llegamos con la pipa La pipa es la de la paz Vale, pues Vamos a salir Bueno, vamos a echar un vistazo primero Que no me fío yo a ver si va a haber alguien Hola No, no hay ni Dios Salgamos Tenemos que ir a los muelles Nos han dicho Aunque podemos ir Seguro que habrá misiones secundarias Un montón de cositas Bueno, aquí ya podemos ir deprisa Yo creo Delilah ha petrificado a mi padre Encontraré una forma de invertirlo Y bueno, aquí hay un tío Oh, le ha sido guarda, chaval Pero vamos Perro traidor No me he dado cuenta Pan oscuro Bien Hay que tener cuidadito Que pueda haber más enemigos Y yo vengo aquí un poquito Como Como estamos aquí afuera Mira, puedes matar por caída Necesito un barco A ver Junto Justo antes de aterrizar Vale Yo me parece a mi que el control En esta serie Va a ser poco La ciudad está atestada De hombres del duque Tenemos que ir por ahí Vamos a esperar a que venga A ver si este tío Se viniese por aquí Y me dejase Quiero probarlo de la caída No voy a poder Desde aquí Igual hacemos ruido Vamos a agacharnos Hay muchas formas De resolver los encuentros enemigos Mata todos los enemigos en combate De forma no letal Escapa y escóndete Hasta que se rinda Y deje de buscarte Utiliza poderes, artilujos y trucos Vale Oiga, la he liado Lo siento, campeón Andan por aquí Hay gente Cuidado Voy a intentar hacerme todo el juego En sigilo Bueno, algunas veces Me meteré un escopetazo en la cara Algún tío, ¿sabes? Cosas normales Cotidianas Tampoco Ahí hay alguien Me gustaría meterle un trabucazo A ese tío Ahora investigamos A esta Venga, a este lo vamos a hacer Vamos a hacerlo este así Como pros Este está inconsciente Pero Tampoco hay que hacer mucho ruido Cuidado Vamos a ver si podemos saquear a alguien Porque por aquí puede haber cosas Vamos a investigar Mira, mira, pistola Balas Hay muchas cositas por aquí Vamos a pillar también la botella Que igual la vamos a utilizar ahora a continuación Bloque de esto Ya, el tío va para allá Así me gusta a mí Papi Bueno, aquí hay mucha gente muerta Quiero decir Porque se quede aquí el cuerpo ¿Qué puede ocurrir? ¿Entendéis? Mira, ahí hay otro tío Me gustaría meter un escopetazo de estos Un pistoletazo por detrás A ver qué pasa Porque lo quiero probar Es un escopetazo En la boquita Vamos a escondernos Que viene un tío Por aquí hay gente Ha pillado ladillas, ¿no? Con alguna warry Está aquí dentro el tío El otro está ahí alante Puede que nos vean ahora Y yo por aquí había oído el de las ladillas Claro, vamos a abrir Sí, aquí Toma Claro, claro Es que hay muchas cosas A ver, el juego tiene Para poder investigar lo que quieras Yo no me lo voy a rusear No es mi intención Órdenes de Ramsey Hay todo el personal de la guardia Asignado a los puertos Que rodean las inmediaciones De Dungual Tower En el aniversario de mañana Recibiremos invitados De todo el imperio La mayoría aparecen detallados En vuestros itinerarios Pero hay un Contingente De Karnaka Que no está listado Es un añadido de última hora Pero importante Nada más y nada menos Que el duque de Serconos Viajará Con un séquito Que incluye invitados De primera categoría Y algún equipamiento Bastante exótico Cuyo propósito consiste En impresionar a nuestra emperatriz Aquí Esto es cuando nos la han jugado Os ordeno que la dejéis pasar Y no os preocupéis De molestarnos Con las típicas tonterías De inspección Y si estropeáis la sorpresa Os costará la cabeza ¿Veis? Esto Es la que nos liaron Esa es la que nos liaron Cables de cobre Eso será para luego Mejorar ítems Y tal Tengo una granada Ojo Vale Parece que aquí Ya está todo No podemos saquear Pues sigamos Ese tío que está ahí Le vamos a dar caza Cuidado Hay otro ahí Podría meterle un escopetazo Pero yo no sé Eh, eh, eh Que me están viendo Pero yo no sé La potencia que tiene Aquí hay alguien Cuidado Cuidado Estamos en un sitio Que como los vean Estamos jodidos Tengo granadas Y cosas Están por aquí Van a venir Pero están ahí ¿Puedo intentar ir ahí? Me pueden ver No me han visto Pero estamos jodidos Hay muchos ahí, eh A ver, no siempre ¿Puedo subir por aquí? No estoy seguro Venga, sabes lo que te quiero decir También le voy a Le puedo dar a Sicañita En un momento dado Cuidado ahora, eh Aquí se me han dado Estás flipando, eh Tengo lo de la spot Y saquear A ver, al haber tantos ahí Era lo suyo, sabes Intentaremos siempre en sigilo Pero muchas veces Por lo mejor es darles caña Y ya está, sabes No tengo mucha vida Necesito comida o algo Eh, hay un guardia por aquí Alguien me está viendo No sé desde dónde Pero he visto la señal Cuidado, eh Vamos a investigar esto A ver si hay algo Me como una rata o algo Es que sí, ¿no? No tenemos mucha vida Vamos a intentar Por aquí me salía, eh Ahí hay alguien Debo escapar Debería hablar con la capitana De ese barco La capitana Vale, sí Aquí hay gente Y ese no sé si es malo O podría ser malo Ahí hay alguien también Cuidado Es que igual esa persona es buena Quizá no Hay que ir a por este tío Hay varios Hay otro ahí Cuidado, eh Nada, ese tío no es malo Este sí Pero este creo que Este es buena gente Pues lo vamos a ver Hola amigo Queda un tío, eh No tenemos por qué matarle Le vamos a ir ahí Vamos a investigar aquí un momento A ver si encontramos algo Estos son civiles Los preparativos para el próximo aniversario Del asesinato de la emperatriz Jasmine Caldwin Que unos mortíferos conspiradores Nos arrebataron demasiado pronto Están muy avanzados La conmemoración anual Incluirá una ceremonia privada Que se celebrará en Dunwall Tower Que recibirá invitados Distinguidos de todos los rincones del imperio Se espera que la joven emperatriz Emily Comparta agradables recuerdos de su madre Y que se dirija al pueblo de Dunwall Directamente mediante un altavoz público Los propietarios de negocios de todo Dunwall Afirman que están preparados Para el flujo de visitantes Que se espera en este día de luto Los cuales necesitarán comida, alojamiento Y todo tipo de artículos Y servicios durante su estancia Aquí hay una puerta también No puedo ayudarte Será mejor que corras Yo voy a correr Con quien estás hablando No tenemos mucha vida Tengo una poción Pero no la quiero gastar Quiero esperar a ver si podemos Pillar comida o algo Aquí hay alguien o qué Hostias aquí hay gente Cuidado Está aquí eh Justo aquí Tengo varios helixides Estoy ya aquí un poco ¿Sabes? Y tengo bastantes Por lo menos tres yo creo Esto es puerta o algo No está Por aquí hay gente La legítima heredera al trono Ha subido el poder En Dunwall La usurpadora Emilia Zano Y el protector real Han sido arrestados Largo de aquí Vienes hasta mañana Para publicarlo No debería haberte hecho Venga Anteo Perro traidor Somos amigos ¿no? Socorro No te calientes eh Mira esto es todo Todo el periódico Vaso A ver si encontramos aquí Algo que nos Que nos venga bien Puede que venga alguien eh Está bien a niño Está flipando Estoy mirando por si Encontrásemos alguna cosa Aquí he visto algo No es lo mismo Es extraño que no haya nada Mira mapa Un mapa eh Ah no Monedas Mira es una misión La Está involucrado en el golpe de estado Ahora estoy seguro Y lo vi hablar con el capitán Ramsey De la guardia No solo te han engañado a ti Pero yo nunca ordené Esos asesinatos Lo sé Fui un irresponsable Al utilizar el nombre Del asesino de la corona Me dejé influenciar Perdonadme Estás perdonado No sé que pasará ahora Pero ve con cuidado Que cuando llegue el momento Cuenta la verdad Es el responsable De los del periódico No voy a preguntaros Por vuestros planes Pero por el bien De Zangwal Y del imperio Espero que tengan éxito Vale Está bien A mí Todos estos detallitos Está muy bien Mira me han dado un logro Libertad de expresión Yo creo que sí Que voy a tomar la poción Por si acá Hay algo por esta zona A ver un momento Que aquí puede haber cosas No Uy yo aquí abriendo todo Sin Cuidado No oigo nada Mira comida Buenas horas Bueno me la como por si acá Antes que se la como a otro Me la como yo ¿Sabes? Como te lo explico Monedas Vale Ya podemos salir de aquí Corriendo Como tú Esta es una persona ¿No? Venga Vamos a ir a la zona Que tenemos que ir De momento Más guardias Hostias No es problema mío Ciudadana Te aconsejo Que vuelvas a casa Ahí hay otro tío Si no puedo pasar No corras ¿Eh? Voy a echar un piso Para la vida Hay muchos ¿Eh? Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a escondernos Un poco Hostias Me han metido En un sitio Estoy jodido Estoy jodidísimo Pero me lo estoy marcando Y este se intenta escapar Ay que te has caído Ay que se he cagido Cuidado ¿Eh? Hay otro tío ahí adelante Vamos a ver si eso tiene algo De que hayan dropeado O algo ¿Sabes? Cuidado Estoy jodido No nadie tiene ni loot Ni nada Soy yo una buena gente La gente está Cuidado ¿Eh? Que la podemos liar Es que yo ya no sé Por ejemplo ¿Este tío es un civil o no? No Este no lo es Ahí está lo del barco Vamos a echar un ojo aquí Ahí hay un tío Ese no está muerto ni nada Nos están viendo Pero ahí hay alguien Hay varias personas Calla hombre Tampoco nos tenemos que pegar con todos Aquí hay otro tío Me gustaría hacer esto de la caída Que no lo hemos llegado a hacer todavía A ver si podemos hacerlo desde aquí Somos el salto del ángel Cuidado Hay alguien Hemos encontrado esto Vienen gente Cuidado Hostia son muchos Pero ese está tonto Vamos a ver No te quiere matar Pero te has calentado Cuidado Que estoy Estoy tocado Pinchito Vale Cuando hay tanta gente A veces es mejor Hacer una pequeña carnicería O eso creo yo Corregidme si me equivoco Tenemos que ir ahí Oigo a gente por ahí Me voy a tirar al agua Subo por aquí Así que se está produciendo Emily Te conviene escuchar lo que tengo que decir Te lo garantizo ¿No? Lady Emily No llegarás lejos con tu cara En la mitad de las monedas De esta ciudad Hay un golpe de estado Y me culpan de los crímenes Del asesino de la corona Me da igual la cara que tenga Me llamo Megan Foster Trabajo para un viejo aliado tuyo Anton Sokolov Descubrimos algo alarmante en el sur Vine a prevenirte Conozco a Anton Pero no cuentes con Corvo El duque de Serkonos está aquí Con una mujer llamada Delilah Han masacrado a todos En el salón del trono Y luego hizo algo Que no puedo explicar Solo pude oír A veces no se puede hacer más Este es mi barco El Dreadful Whale Zarparemos en cuanto me digas Iré a Karnaca Allí empezó a matar El asesino de la corona Delilah habrá estado allí Una temporada Y debo descubrir Qué está pasando Eres la hija de Corvo Se te nota ¿Nos vamos? Sí, vámonos Mira, compasivo No has matado a nadie Mira, letal Sigilo Asalto No letal Fantasma Nunca he detectado Estas cosas son muy interesantes Hay que ir viendo todo esto A ver cómo lo hacemos Igual Que nunca te detecten Y eso Aunque cueste un poquito más Gente A lo mejor puede ser Muy chulo Que yo estoy probando Un poquito todo También para ver los combates ¿Sabes? Cuerpo a cuerpo Pero en un momento dado Puede estar genial también Que no te pillen nunca Sigo a bordo del barco de Megan Parece Extraño Está cerrada ¿Qué es este lugar? ¿Qué coño ha pasado? ¿Dónde estoy? Ojito, eh Que ya empiezan las fumadas Siento que algo se acerca Y Y la vigila Emperatriz Emily Coldwyn Soy un amigo de tu padre De cuando todo iba mal Ey, 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 ey Nunca pensé que nos conoceríamos Ey, ey Vi cómo moría tu madre A manos de intrigantes Que ansiaban tu imperio Luego fuiste a rescatar A por un asesino enmascarado Creía que ahí acababan las emociones Pero De la isla y el induble Solo son la vuelta Que colma el vaso Nos van a enseñar poderes seguro ¿A cuántos de tus propios súbditos Te atreverás a matar? ¿Y a dónde estás dispuesta a llegar? Hace 15 años Le hice corvo esa pregunta Este es el momento En el que el cambio Ahora te toca a ti, Emily Aceptar la marca del forastero Rechazarla sin poderes Ni de coña Hola Está flipando Emily por lo que tengo entendido Tiene control mental Para impulsarte rápidamente hacia adelante Bueno, 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 bueno Esto está impresionante Así es como salvaré a mi padre Y recuperaré el trono Estaba claro Ese tío nos iba a enseñar Igual que corro Puedo saltar en el aire Mira lo de los corazones Yo te conozco ¿Me recuerdas? Ha pasado tanto Y has vivido tanto Aunque sea un eco de mí misma Me alegra saber que estás ahí Madre Estás aquí, pero no estás En mi mano Pero en otra parte Solo mi última esencia Contigo por un tiempo Ojalá pudiera recorrer Todo este gran camino Para darte un abrazo Pero te ofrezco algo Mi don Y maldición Y mi maldición Invócame en tu mano Y te guiaré cuando pueda Sí, mira El color del corazón Como en este Vamos a ver el tutorial El equipaje con el corazón En la mano izquierda Te ayuda a localizar Los talimanes de huesos Esto es para Para ver las cosas que hay Como en el 1 Te susurrarás secretos Si pulsas en lugares específicos O mientras miras a una persona Aquí no hay estrellas En el cielo Ni siquiera hay cielo Mira, runas ahí adelante No deberíamos estar aquí Nadie debería Qué guapo, eh Pocos han visto este lugar Tres eran emperatrices Vale, pues si me quiero cambiar Al poder Para asaltar o lo que soy Aquí está la runa Mira, mira, mira ¿Quién es de Laila en realidad? La de Laila ¿Cómo ha...? No entiendo nada ¿Y esa? Santuario del Forastero De Laila de Goyo De Laila de Goyo Un hombre por un par de zapatos Y pintó a luz Con los retratos más hermosos De la época Todo el mismo año Supervivencia y ambición Arte y magia Con una astucia Que vuelve a durar A quien la rodea Todo eso condujo A lo que viste En Dango el Tower De Laila El actual corazón Y ahora es emperatriz Pero te contaré un secreto Aspira mucho más que eso Vale, ya tenemos el corazón Y el teleport Cuando tenía diez años Los estudios me aburrían Y soñaba con peleas de espadas Y navegar por el océano Ahora me estoy dando cuenta De que el mundo está peor De lo que creía Todo está patas arriba Pero no voy a dejar de luchar Hasta que vuelva a la normalidad Karnaka es el puerto más austral del imperio Antes próspero Pero se ha sumido en el caos Con el nuevo duque La guardia mayor serkuaniana Se vuelve más y más dictatorial Palizas y fusilamientos Se dice que las moscas de la sangre Son más feroces que nunca Aquí nació mi padre Megan Foster está callada Como si ocultara algo Pero me ha ayudado a escapar de Dunwall Y de momento necesito un sitio Para ocultarme Delayla y el duque Han conseguido implicarme falsamente Utilizando al asesino de la corona Para acabar con mis adversarios políticos Se llevaron lo que es mío Y lo recuperaré Aunque tenga que quemar esta ciudad Hasta los cimientos Como se calienta la tía Está guapísimo Pues ahora ya con el teleport Ojo eh Porque a la hora de hacer asesinatos Si nos podemos poner detrás de los tíos Por ejemplo gente Eso puede ser muy interesante Vale gente Pues por aquí lo vamos a ir dejando ¿Vale? A ver lo de los poderes y todo Mira aquí hay más cosas eh Te dije lo que son Mira mira lo del dominio Lo vamos a ver en el siguiente Vídeo Todas las cositas que hay Visión tenebrosa Paso sombrío Es que esta tía es eso ¿Sabes? Está muy guapo Tenemos runas Para potenciar cosas Ya veremos a ver Que nos vamos dando Pero esto pinta que te cagas Hay cosas muy interesantes Pues nada chavales Si os ha gustado el episodio Lo podéis apoyar con el típico me gusta Y nos vemos mañana En otro episodio Chao gente